Muy bien, a ver, vamos con la pregunta número 13, mis queridos estudiantes. A ver, aquí también vamos a hacer un trazo auxiliar, ¿ok? Vamos aquí el trazo auxiliar y antes, antes, vamos a este... a ubicar los datos que nos están señalando. Aquí nos dice AD es igual a AB. Vamos a ver, este segmento AD es igual a AD. ¡Ajá! ¡Listo! Ahora, antes, antes, aquí vamos a ir a descubrir un detalle. Escuchen, queridos estudiantes. Si te das cuenta, aquí hay un ángulo en 90 grados y se está formando un triángulo isósceles, ¿ok? Aquí donde estoy pintando de verde, hay un triángulo isósceles con un ángulo en 90 grados. Ahora, cuando hay esto, queridos estudiantes, automáticamente, los dos ángulos que se forman vendrían a ser 45 grados. Este de aquí vendría a ser 45 grados y aquí también 45 grados, ¿ok? ¡Listo! Hasta ahí no tenemos ninguna dificultad. ¡Ok! ¡Listo! Vamos a borrar esta parte de verde y así está quedando. ¡Perfecto! Ya. Ahora, vamos, volvemos con los datos que estábamos aquí ubicando. Que AD es igual a B y también es igual a CD. ¿Ok? Aquí tenemos. ¡Perfecto! ¡Listo! Ahora, automáticamente, este lado que estamos aquí ubicando también viene a ser igual. Entonces, ¿qué formamos? Un triángulo isósceles. Perdón, un triángulo equilátero. Donde sus tres ángulos vienen a ser 60 grados. Entonces, este también es 60 grados. Aquí también es 60 grados. ¡Ah! ¿Ya lo viste? ¡Claro! Entonces, este viene a ser 30 grados. ¿Correcto? ¡Perfecto! ¡Ya! Y aquí viene el detalle. Miren, si este ángulo vale 60 grados, este de aquí, automáticamente, el valor, el valor del ángulo theta, viene a ser 15 grados. ¡Ya tengo ese valor! ¿Ok? ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ahora, aquí viene el otro detalle, queridos estudiantes. Miren. En este caso, en este triángulo que voy a pintar, mucha atención, queridos estudiantes, por favor, en este triángulo que estoy ahorita pintando, ¿Ok? Es un triángulo isósceles. ¡Correcto! ¡Ya! De donde, escuchen, por favor, en un triángulo, ustedes saben que toda la suma es 180. Aquí ya tengo 30. Entonces, automáticamente, estos dos ángulos van a medir 150. Estos dos ángulos van a medir 150. Pero, como es este isósceles, automáticamente, cada uno de ellos valdría 75 grados. Entonces, aquí voy a plantear mi ecuación. Voy a plantear mi ecuación, que x más 45 va a ser igual a 75 grados. 45 pasaría a restar. ¡Claro! Ya tú sabes. De donde x valdría ser igual a 30 grados. ¿Ok? Y esa es la respuesta a esta pregunta. ¡Facilísimo! ¿Verdad? Del plastillo. No te estoy cazero. 20. 20. 20. 20.